Estamos felices aquí en Compartiendo la Visión, compartiendo los testimonios y la música de nuestro amigo y hermano Eliezer Cortés de nuestra área aquí de Miami. Pues gracias a Dios por compartir contigo el AINE en tu programa Compartiendo la Visión y queremos decirle que tengo algo importante para compartir con ustedes el próximo martes. Así que no se lo pierda acá en tu programa de El AINE Compartiendo la Visión. Gracias Eliezer y ahí los esperamos. Gracias. Gracias.